Arrancan las competidoras, la partida es mala para el once, la llevo Ailof María, se queda en el último lugar, saltar rápidamente por dentro Kimmy Chardonnay, estrenando Gringolas y toma la punta, ataca Holtz Pye, viene a buscarla por segunda línea, en el tercero se acomoda, la llevo a Heidi Tee, luego por la parte extrema está la llevo a Safe Reason, por la parte de sendada de la cancha para el quinto lugar viene apareciendo la llevo Mama G's Wish, por la baranda en el octavo aparece Sea Pines, junto a ella aparece la número seis, la llevo Redway & Taco, dejando los últimos lugares a la número 7, junto a la número 11, la llevo a Martarita, dominando la competencia Kimmy Chardonnay, ataca Holtz Pye para el segundo en 22-1, el parcial para los primeros 400 metros, Maji & Mi está en el tercer lugar, mejorando también la número 7, la llevo a Mama G's Wish, luego se moviliza el 4, Heidi Tee, otra que se viene acercando a la número 6, cuando van a ingresar ya a la recta final del Aural Park, domina Kimmy Chardonnay, ataca Mama G's Wish por la parte externa contra la puntera que se defiende, domina Kimmy Chardonnay, pero Mama G's Wish corre mucho por el centro y está desplazando, se va a la punta, atropella también la número 6, la llevo a Redway & Tacos por la parte externa, Redway & Tacos contra el 7 que se defiende, Redway & Tacos por la parte externa inmensa, aquí está la raya, la liquidora de Redway & Tacos, segundo Mama G's Wish, tercero Kimmy Chardonnay, cuarto para Sea Pines.